Esto es música para traicionar, para decir adiós y dispararte al corazón. Esto es música para traicionar, para decir adiós y dispararte al corazón. Suena la comenta que hay sobre los dos, poner tierra quemada entre tú y yo, es la solución para luego ver el sol. Porque suena música para traicionar, para decir adiós y dispararte al corazón. Esto es música para traicionar, para decir adiós y dispararte al corazón. Esto es música para traicionar, para decir adiós y dispararte al corazón. Esto es música para traicionar, para decir adiós y dispararte al corazón. Esto es música para traicionar, para decir adiós y dispararte al corazón. Esto es música para traicionar, para decir adiós y dispararte al corazón. Esto es música para traicionar, para decir adiós y dispararte al corazón. Esto es música para traicionar, para decir adiós y dispararte al corazón. Esto es música para traicionar, para decir adiós y dispararte al corazón. Esto es música para traicionar, para decir adiós y dispararte al corazón. Muchísimas gracias. 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 Gracias.